¡Súper Moñito! Y tenemos aquí la presencia de la letra contigrama ¡Súper Moñito! ¡Súper Moñito! ¡Súper Moñito! ¡Súper Moñito! En honor a Supermuñeco entregamos un reconocimiento en su memoria a Supermuñeco Junior. Por sus años de trayectoria dentro de la lucha libre nacional e internacional, siendo uno de los máximos exponentes de la lucha libre mexicana, por eso y por todo lo que entregaste a la lucha libre, te damos las gracias, ¡Supermuñeco! 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 En este momento vamos, un minuto de aplausos, un minuto de aplausos para la gran leyenda, ¡Sumper Fumiento! ¡Sumper Fumiento!